Nos agradecemos, Dios los guarda, Dios los bendiga, ante todo deseándoles que podamos llevar esta pandemia de la mejor manera posible, que tengamos muy fortalecida nuestra salud mental y ante todo el tener muy presente que cualquier situación anómala y regular que frente al manejo de la pandemia nos la pueden informar acá a la Secretaría Local de Seguridad para actuar de inmediato. Efectivamente, frente a las unidades de cuidados intensivos que tenemos acá en la dorada, pues hemos encontrado que tiene un promedio de ocupación entre el 70 y el 80%, inclusive hay veces que esa capacidad ocupacional llega al 100%, como con el día de ayer. Efectivamente, tenemos de que el día de ayer estuvo ocupada de la siguiente manera las 10 camas, pues la siguiente es causa de neumunidad. Neumunidad viral, no especificada una, corona menos como causa de neumunidad clasificada en otros capítulos. 2, choque no especifico, 1, para 4, insuficiencia respiratoria aguda, 2, para 6, choque inoculético, 1. Neumunidad viral, hemisferio subcortical, 1, leucemia meloide crónica, 1, infección de vías urinarias, en sitio no especificado, 1, para un total de 14. Entonces, así las cosas, es muy importante que efectivamente vemos que aunque el 100% de la ocupación de las UCIs no obedece a causa de la COVID-19, nótese muy bien que en este informe la ocupación por COVID es del máximo el 30%, pero pues sin lugar a dudas es muy importante desde la Secretaría Local de Salud de la Dorada y la Alcaldía de César Alzate, un mensaje urgente al gobernador del Departamento de Caldas, al Ministro de Salud, el Dr. Fernando Ruiz, que ha estado tan atento y tan pendiente de la Dorada Caldas con el enlace entre el Ministerio de Salud y la Presidencia, el enlace COVID-19 con el Dr. Gerson, en el sentido de que prontamente terminen de apoyar la dotación en ese plan de expansión para las 17 camas UCI en la Dorada. El hecho que se esté manejando bien la pandemia, el hecho que la curva la tengamos desacelerada, pues ese hecho también debe ser un motivo para tener una capacidad de respuesta ante todos los municipios circunvecinos de la Dorada y máximo cuando se ha notado que no han tomado las pruebas suficientes y que efectivamente en cualquier momento esto puede reventar como un brote inesperado en las municipalidades circunvecinas a la Dorada y podemos tener muchos casos remitidos de coronavirus a nuestro amado Puerto Caldense. Entonces es un reporte y es un llamado que queremos generar desde la Secretaría Local de Salud de la Dorada Caldas.